Pero veamos un breve recuento histórico de la relación de Occidente con el líder libio Muammar Gaddafi en el siguiente reporte, veamos. Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer. Si es necesario, lo haremos otra vez. Estas fueron las palabras del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, después que su ejército bombardeó Trípoli y Benghazi en abril de 1986. La excusa de que Gaddafi fomentó un atentado explosivo en Berlín Occidental, donde murieron ese mes tres militares norteamericanos, tuvo como telón de fondo el progresivo acercamiento del líder libio a la Unión Soviética, máximo rival de Washington durante la Guerra Fría. Diez años atrás, en 1969, el emergente gobierno libio liderado por Muammar Gaddafi despertó alarmas en Occidente, tras exigir la salida de las bases militares británicas y estadounidenses de su país. Por si fuera poco, nacionalizó la industria petrolera, el agua, así como las empresas y bancos controlados por capital extranjero. La renta petrolera permitió declarar gratuita la educación y la salud para la población. La fuerte inversión en los sectores agrario, industrial y de infraestructura, logró que Lidia pasara de ser una nación pobre y atrasada en la década de los 70, a ser en el 2010 el país con el mejor índice de desarrollo humano en África. Organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ratificaron que la tasa de analfabetismo había logrado descender a 5.5% y que además tenía un bajo índice de mortalidad infantil en relación a sus vecinos. El desarrollo social de Lidia no se detuvo en la década de los 90, a pesar de que Washington y sus aliados europeos impusieron sanciones económicas a la nación africana a través del criticado Consejo de Seguridad de la ONU. La comunidad internacional envía dos claras señales. No se tolerarán amenazas a la paz y a la seguridad y que esté preparado a tomar una acción política contra los continuos desafíos a las normas y obligaciones del Estado libio que apoyen al terrorismo. Las medidas respondían a la acusación contra Gaddafi de ordenar supuestamente la explosión de un avión comercial que volaba sobre la escocesa ciudad de Lockerville en abril de 1988. En el atentado murieron 259 pasajeros, de los cuales 189 eran norteamericanos. Ni las sanciones ni la guerra nunca nos llevará a un juicio. Ellos nunca van a hacer que Lidia se rinda. El aluvión de penalidades comerciales contra Lidia comenzó a dilatarse entre finales de los 90 e inicios de 2000, después que el líder libio permitió a las empresas extranjeras invertir en la nación africana y entregar a sospechosos libios del atentado de Lockerville. Mandatarios como Tony Blair y Silvio Berlusconi visitaron a Gaddafi. La bienvenida a Lidia de la occidentalizada comunidad internacional fue sellada finalmente con el reconocimiento del expresidente surafricano Nelson Mandela en noviembre de 1997.